Muy buenos días a todos. Antes que nada, me gustaría agradecer la invitación a los organizadores del evento, especialmente a la doctora Argelia Lara. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, hablar de este tema que en geriatría realmente nos apasiona, porque consideramos que la fragilidad es un terreno, es un escenario donde podemos, además de prevenir, podemos incidir en su progresión. Pero, ¿qué es esto de la fragilidad? Primero, me gustaría situarnos en las condiciones actuales del envejecimiento. Seguramente muchos de ustedes saben que México es un país en transición epidemiológica, que el control de las enfermedades infectocontagiosas, como la que acabamos de ver, hace que la gente viva más años, aunado al control de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, es verdad que la expectativa de vida en nuestro país ha cambiado. Vean que en el 2015 se decía que la esperanza de vida poblacional era de 74.9 años, pero para el 2050 se prevé que podemos alcanzar una expectativa de vida de 80 años. Sabemos que la gente en México que cumple 60 años puede vivir 22 años más. Esto es una actualidad. También sabemos que en México existen más adultos mayores, más gente de 60 años que menores de 5 años. También sabemos que más de un tercio de las personas mayores que viven actualmente tienen al menos dos enfermedades crónicas. Entonces, con estos datos nos podemos dar una perspectiva de lo que está sucediendo en el terreno del envejecimiento en nuestro país. También sabemos que la nueva vejez hay que entender como esta etapa de la vida, como un ciclo de vida. Yo creo que afortunadamente los estereotipos en contra de la vejez han cambiado. Ahora sabemos que llegar a esta etapa representan retos, pero también oportunidades. Sabemos que una persona de 65 años puede estar en su vida máxima de productividad intelectual. Y también sabemos que después de los 80 años las cosas se pueden volver más complejas y más difíciles. Por ejemplo, el terreno de la fragilidad. Y más adelante se los voy a definir. Y aquí unas fotografías que se ven un poco extrañas, pero bueno. La idea es cómo representar al adulto mayor frágil fenotípicamente. A lo mejor puede pasar aquí al frente un adulto mayor de 75 años y como camina lento, como está encorvado, como está flaquito. Pues muchos de ustedes levantarían la mano diciendo que es frágil. Pero la fragilidad puede ser tan subjetiva como la belleza. A lo mejor ese paciente no necesariamente es frágil por estar encorvado, por estar flaquito. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata esto. Y aquí mostrarle, creo que esta gráfica es muy representativa. Es del Global Age and Wash Index en 2015, donde demuestra que la situación en nuestro país, a pesar de todo lo desfavorable que podemos tener en la actualidad, pero vean cómo en el color rojo se marca la expectativa de vida. Y si nos comparamos con países desarrollados como Noruega y Japón, pues a Noruega no tenemos tanta diferencia. Esta es la expectativa de vida en el 2015, 17.4 años para Noruega y 17.3 para México. Claro, Japón sí nos supera bastante. Pero me gustaría centrar su atención en el color gris, donde efectivamente habla de los años de vida con discapacidad. Y vean, después de superar esta expectativa de vida, se prevé que los mexicanos podemos vivir hasta cinco años con discapacidad. Y es aquí donde viene el terreno de la geriatría y de la fragilidad. Si reconocemos que efectivamente la reserva funcional de todos nosotros es diferente, hay que entender que el envejecimiento es un proceso individual, es un proceso heterogéneo y es un proceso que lo vamos a ir acumulando a través del tiempo. Que cada uno de nosotros vamos a ser responsables de nuestro propio envejecimiento. Entonces, si llevas un estilo de vida adecuado, si hacemos prevención desde etapas tempranas de la vida, si además nos cultivamos, estudiamos, etcétera, etcétera, pues el envejecimiento va a ser muy diferente al perfil de ancianos que estamos viendo actualmente en México. Y vean cómo la reserva funcional puede estar estable y compensada hasta en un 70% con el paso de la edad. Cuando esta reserva es superada, estamos en este terreno de la fragilidad y la discapacidad y por supuesto pasar al terreno más del etéreo y el que nos compete el día de hoy, que es la etapa final de la vida. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es un síndrome clínico que representa un continuo en el adulto mayor saludable hasta aquel extremadamente vulnerable, en alto riesgo de morir y con bajas posibilidades de recuperarse. La fragilidad se ha denotado como un síndrome geriátrico que lo más interesante es que ha demostrado que es un factor de riesgo para desenlaces adversos. ¿Qué desenlaces? Caídas, institucionalización. En Estados Unidos, que estos pacientes se vayan a los nursing homes o a estas unidades de cuidados crónicos y hasta la muerte. Y este fenómeno se ha descrito ya desde hace 20 años. Tenemos 20 años los geriatras discutiendo la fragilidad, buscando la forma de diagnosticarla a tiempo, conociendo más sobre por qué hay pacientes que cumplen la edad, el género que es más frecuente en las mujeres, pero no necesariamente son frágiles. Entonces, ¿qué hizo para que un paciente fuera frágil comparado con el otro que no lo es? Por ejemplo, se ha hablado mucho de las condiciones físicas y por eso la fragilidad se le ha considerado como un síndrome biológico caracterizado por esta disminución de la reserva homeostática a la resistencia al estrés, donde las personas parecen incapaces de resistir agresiones. Siempre ponemos de ejemplo aquel adulto mayor que llega a una hospitalización aguda por una neumonía, un infarto de la misma edad, del mismo género y se compara con su contraparte. Y hay un paciente que responde o que resiste al agresor, recibe antibióticos, recibe terapia médica, y en 10 días regresa a su casa o a su estado funcional previo. Pero aquí está el otro escenario del paciente que fue suficientemente, o fue suficiente ese agresor para llevarlo a la muerte. Entonces, ¿qué hizo que un paciente resistiera al agresor y a otro que no lo resistiera? Y entonces, en esto, la fragilidad se ha cuestionado si es solamente la reserva homeostática, si es solamente la reserva física, o va más allá de la función cognitiva, de los factores psicoafectivos, incluso factores sociales. En este esquema, me gustaría centrar a los tres pilares de la fragilidad. Y yo creo que entendiendo esto, cuando a ustedes les toque en el escenario clínico definir si un paciente es frágil o no, podrán relacionarlo de forma más práctica, porque uno de los quizás factores en contra del fenotipo biológico de la fragilidad es que es muy difícil medirlo. No tenemos un biomarcador como una hemoglobina glicosilada o como una proteína C-reactiva o una interleucina 6, que siempre nos declare que un paciente es frágil o no. Estos cuatro pilares son estos. La sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida de la masa muscular asociada a la edad. ¿Qué más? Esta tasa metabólica disminuida que se da en el envejecimiento y que ahí lo vamos a tener poco a poco perpetuando conforme pasa la edad. Esta pérdida de la energía y asociada a una desnutrición crónica. Con estos pilares podemos entonces ir imaginándonos cómo puede ser el fenotipo de un paciente frágil. Y por eso, Linda Fritt, que es la que describe este fenómeno ya desde hace más de 20 años, en estos estudios donde se podía, de alguna forma, ser más objetivo este sujeto frágil, describe el fenotipo a través de cinco componentes. ¿Dónde está la pérdida de peso? ¿Cuánto? Más de cinco kilos. Esta pérdida de peso debe ser no intencionada. La autopercepción de extenuación. ¿Cuántos de nuestros pacientes mayores han referido cansancio? ¿Han demandado vitaminas o algún suplemento para mejorar la falta de energía? La disminución de la actividad física, que ellos lo perciben desde el subir a escaleras hasta cargar las bolsas del súper. La velocidad de la marcha alterada, estratificada por sexo y talla, y la fuerza de prensión. Como pueden ver, todo este componente biológico de la fragilidad va por el sustrato biológico y clínico, y más que nada relacionado a la fuerza musculoesquelética, a la sarcopenia. Para cumplir este fenotipo, se consideran tres criterios para considerar al paciente frágil. Con dos criterios es prefrágil, y si tiene ninguno o solo uno, podría considerarse un paciente robusto o no frágil. En este diagrama de Venn, que es muy bonito por lo siguiente, podemos ver cómo la fragilidad podría en algún momento considerarse sinónimo de comorbilidad o sinónimo de discapacidad. Y esto a través del tiempo se ha podido aclarar y separar. No necesariamente un paciente frágil, es aquel viejito, como posiblemente vemos todos los días, llenos de fármacos, llenos de comorbilidad, y con factores adversos sociales, pobreza, deterioro cognitivo, etc. Se ha descrito que hay pacientes que pueden tener mucha comorbilidad, pueden estar con muchos problemas psicosociales, y no necesariamente son frágiles. Y también puede haber frágiles que no tienen comorbilidad. Y es aquí donde se trata de diferenciar la fragilidad física con este fenotipo, pero nos está dejando fuera todo esto, la comorbilidad, el soporte social, el estatus cognitivo, etc. Entonces, es cuando los grupos de investigadores a nivel internacional han tratado de definir mejor este concepto para llegar a un acuerdo e ir más allá de la fragilidad física a un acúmulo de déficit. Recientemente se publica este consenso o estas recomendaciones de este simposium internacional. Este grupo es generalmente norteamericano, este grupo es canadiense. Kenneth Rodgood es el líder de este grupo, donde habla que la fragilidad no debe de verse solamente por la disminución de la fuerza o la velocidad de la marcha, sino ir más allá, hablar de este cúmulo de déficit que cruza ese umbral de reserva funcional para pasar al terreno de la fragilidad y, por supuesto, a lo más temido, que es la discapacidad. A los geriatras no nos preocupa tener adultos mayores con muchas enfermedades, siempre y cuando logren un estatus funcional adecuado. El éxito de la geriatría se mide en términos de funcionalidad, el que el paciente se valga por sí mismo para satisfacer sus necesidades básicas o instrumentadas de la vida diaria. Y es por eso que la fragilidad representa una oportunidad para diagnosticar a estos pacientes que están en prefragilidad o en riesgo de entrar a una fragilidad más severa. Y vean cómo aquí el cúmulo de déficit está representado, pues sí, por el estado nutricio inadecuado, el acúmulo de enfermedades, pero también la capacidad cognitiva que tarde o temprano se comunicará con la fragilidad. ¿Pero por qué estudiar la fragilidad? Primero, porque los adultos mayores, ya les comentaba, y más los de 80 años, este grupo entre 75 y 80 será un sector de rápido crecimiento. La fragilidad representa o representará un problema de salud grave. Es un potencial marcador pronóstico. Y lo más importante, y creo que para ustedes como especialistas en dolor, en manejo de, incluso de los cuidados paliativos en esta etapa de la vida, pues puede ser útil para tomar decisiones. Y aquí es donde me gustaría dejarles algunas estrategias de cómo llegar a diagnosticar la fragilidad, porque a lo mejor hasta ahorita puede representar muy complejo lo que les estoy hablando. Bueno, ¿cómo voy a medir la velocidad de la marcha en una consulta de 30 minutos? ¿O cómo voy a hacer una evaluación cognitiva? ¿O cómo voy a evaluar el estado nutricio? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, es lo complejo de la evaluación geriátrica integral, que necesitamos tiempo para empezar y segundo, necesitamos un equipo multidisciplinario. Y si no, terminamos el geriatra o el médico capacitado en geriatría haciendo un poco de todo. Y entonces, hay escalas, esto no se ve muy bien, pero solo recomendárselas, porque clínicamente, y esto está validado, es la escala clínica de la fragilidad que pregona Rodgut y sus colaboradores, donde a partir de estos, pueden ser imágenes o estos conceptos globales, podríamos clasificar al sujeto muy very fit o muy sano o muy robusto, pero también de aquel sujeto que está severamente frágil, así como el paciente que está en una etapa terminal y la ventaja de este grupo de investigadores es que considera al estatus cognitivo. Esta es otra propuesta, esta es de un grupo francés, donde a partir de tener seis preguntas positivas o negativas, se pueden también acercar al fenotipo de la fragilidad. Si tenemos al menos una de estas preguntas, pues la probabilidad de ser frágil es alta. También es recomendable pensar, bueno, qué instrumento o a qué me puedo acercar para en la práctica clínica acercarme a este fenómeno. ¿Qué opinan o qué es, más bien, qué creen que suceda con la frecuencia o qué tan frecuente puede ser este problema en la población adulta mayor? Si ya decíamos que no es un fenómeno universal, que no es un fenómeno que todos los adultos mayores van a ser frágiles, dependerá mucho de su cúmulo de déficit y de su historia de vida y de su reserva miostática para calificar como frágil. Estas son diferentes cortes, desde norteamericanas, italianas, canadienses, francesas, mexicoamericanas, donde se ha podido establecer sujetos, esos son estudios epidemiológicos que cumplen criterios de fragilidad versus los que no cumplen. Y vemos cómo las prevalencias en estas cortes internacionales pueden ser comparables. Nosotros lo hemos también estudiado en ACEN, una encuesta nacional de salud y envejecimiento en México, y encontramos sorpresas, entre ellas, una alta prevalencia de fragilidad en la gente de la comunidad. Se hizo otra corte en Coyoacán, donde la prevalencia fue menor, porque se midió con marcadores bioquímicos. Entonces, otro factor a favor, o más que nada, a darle soporte a este fenómeno de la fragilidad, es que ha sido muy útil como factor pronóstico, como les decía. Y aquí la muestra, en este estudio nosotros veíamos o nos propusimos como objetivo ver cómo se autopercibían los pacientes desde el punto de vista calidad de vida. Aquí midiendo la calidad de vida tanto física como mental, vimos que los sujetos frágiles tienen una proporción inversamente, inversa, perdón, una proporción inversa respecto a su calidad de vida tanto en el componente físico como en el mental. Entonces, quiere decir que la gente frágil además de todo tiene peor calidad de vida, tiene peor autopercepción de salud. Este es otro estudio que se hizo en la clínica del instituto donde la gente frágil se percibía mucho más mal que la gente no frágil. Es un entonces buen predictor pronóstico. aquí la evidencia esto ya es de vean casi 20 años atrás como decíamos y aquí en los primeros estudios de Rodgood y tratando de definir este fenómeno de envejecimiento pues sí, la fragilidad es un detonante para que los pacientes se institucionalicen y se mueran. La fragilidad también ha demostrado ser un predictor de discapacidad tanto para actividades básicas e instrumentadas. La fragilidad también ha sido un predictor para sobrevida y muerte. Vean que la gente que clasifica como frágil si aquí vemos las curvas de sobrevida de Kaplan-Meyer como el concepto o más bien el estatus de fragilidad predice mortalidad. Nosotros bueno este es el estudio de tres ciudades que fue en Francia donde también la gente frágil tuvo mayor riesgo para la movilidad para la discapacidad para actividades instrumentadas y para actividades básicas. Este fue en el mismo estudio de tres ciudades donde el ser frágil predijo mortalidad. En México en el estudio de NACEM que les comentaba previamente nosotros pudimos constatar que la fragilidad predice mortalidad hasta en el 36%. También observamos que es en estas curvas de sobrevida como se separa el concepto pre-frágil del frágil y como este estatus o esta gente que cumplían el criterio de fragilidad pues sí se morían más. Pues me queda en esta segunda parte de la presentación hablar justamente sobre los cuidados al final de la vida. ¿Es tan útil el concepto de fragilidad en etapas tempranas en los cuidados de atención primaria en los cuidados de atención aguda como los que hacemos en este instituto y qué pasa en los cuidados al final de la vida? Quizá esta pregunta no está fácil de responder porque entenderíamos o podríamos presuponer que todos los adultos mayores que llegan a esta etapa van a ser frágiles y que todas estas personas pues tarde o temprano pasarán al desenlace final que es la muerte. Y aquí este esquema donde quizás verlo de esta manera ayudaría a responder algo de esta interrogante. cómo pues sí la vida finalmente es un continuo el envejecimiento es un continuo donde tenemos pues sí independencia tenemos toda esta etapa de la juventud donde toda esta carga o este cúmulo de déficits positivos o negativos va tomando importancia para pasar a este espectro de la fragilidad donde vean ya se agrega la vulnerabilidad fisiológica aislada viene un evento estresor que sí puede ser un cáncer pero también puede ser una insuficiencia cardíaca o también puede ser una falla renal o incluso un deterioro cognitivo como es demencia y para llegar a esta afección total donde pasa este umbral de la fragilidad para pasar a la discapacidad a esta etapa que se podría considerar pre-muerte y antes de la muerte. Aquí hay algunos principalmente anglosajones que han tratado de definir esta etapa que precede o que le sigue la fragilidad como esta failure to thrive no sé si lo han escuchado pero es un concepto que a pesar de que tiene muchos años en la literatura ha sido muy debatido porque como en muchas cosas en medicina es difícil de medir sin embargo sí lo observamos en nuestros pacientes es de esos pacientes que a pesar de todos los esfuerzos todo el manejo médico interdisciplinario el paciente sigue avanzando sigue progresando o sea ya no sabemos hacia dónde hacer o qué hacer porque el paciente su evolución sigue siendo tórpida se sigue algunos lo han definido como deslizamiento esta falla progresar y deslizamiento que lo vivimos todos los días en los pacientes graves o terminales pero que no lo sabemos de alguna forma medir o no lo sabemos diagnosticar y entonces ellos este grupo lo define de esta manera estos componentes del failure to thrive en pacientes mayores frágiles donde vean se integra por pues sí la fragilidad caracterizada por esta desnutrición crónica y esta pobre actividad física o función física disminuida asociada a discapacidad medida por la función en por ejemplo en actividades instrumentadas de la vida diaria y si le agregamos el componente neuropsiquiátrico o mental asociado posiblemente a depresión o deterioro cognitivo y si incluimos factores psicosociales como es el aislamiento ya hablamos de la pobreza pero también hablamos del abandono del maltrato de la pues pobre soporte estas familias desintegradas donde no hay un cuidador donde la familia está sobrepasada en los cuidados o en el mismo entender de lo crónico y de lo devastador que es la enfermedad para situar a este paciente pues en esta etapa y en la etapa de deslizamiento o de failure to drive ¿qué es esto? pues no es más que un punto más a largo del continuo funcional geriátrico está más cerca de la dependencia total y de la muerte con la fragilidad como punto medio entre la independencia y la promuerte y quizás en este pues en este espiral del fenómeno podemos entenderlo por un lado toda la parte de dependencia funcional asociada a pobre red social abandono pero también problemas psicosociales o mentales como la depresión y el deterioro cognitivo asociado a la malnutrición y a la anorexia si lo vemos de arriba hacia abajo vemos como esto pues es una espiral que va detonando el final de la vida para pensar que nuestros pacientes podrían tener tres elementos claves en esta etapa de la vida como es la función biológica deteriorada la función neuropsicológica y la función social pero yo creo que más que verlo como que todo está pues en contra es una oportunidad para trabajar justamente en los cuidados al final de la vida yo creo que ustedes como expertos están mucho más sensibilizados que otras especialidades quizás la geriatría también se involucra al igual que ustedes en estos tres componentes no sólo en tratar los síntomas no sólo en acompañar a la familia sino también entender que esto tarde o temprano tiene que cambiar y que los mismos médicos que están en formación pensar que curar no necesariamente es sólo la función del médico sino también paliar y ofrecer cuidados en el final de la vida como puede ser en esta etapa de la vida y bueno hay algunas pues controversias respecto a este fenómeno por ejemplo dificultad para definir con precisión este lo que ha llevado a que haya mucha controversia en el concepto y múltiples factores están presentes que contribuyen al deterioro como es la comorbilidad a la que nos enfrentamos todos los días a los medicamentos a la polifarmacia que tiene el adulto mayor y por supuesto a los factores psicológicos finalmente decirles y mostrarles algo de evidencia sobre la utilidad de identificar al paciente frágil en esta etapa de la vida hay algunos estudios este me parece muy interesante debido a que quizás ha sido de las nuevas perspectivas que nosotros como geriatras que llevamos más tiempo en la geriatría hemos podido constatar como otras especialidades se han involucrado en la valoración geriátrica integral como se han involucrado en las diferencias del adulto joven al adulto mayor y como ha ayudado a la toma de decisiones y esto es la oncogeriatría o los oncólogos como voltearon a ver a la utilidad de una evaluación integral en un adulto mayor con una enfermedad posiblemente devastadora o posiblemente no y como puede cambiar su perspectiva en la toma de decisiones este es un estudio que habla sobre la presencia de tumores sólidos en mayores de 70 años y el objetivo era conocer que marcadores de fragilidad demostraron ser útiles para la toma de decisiones y aquí en esta lista están las variables que a lo mejor ya les he platicado que he intentado mostrarles el día de hoy cómo es la edad pues sí ser gente mayor ser mujer es un factor de riesgo para muchas cosas en geriatría y creo que para otras más la red social sí la comorbilidad la dependencia en actividades básicas e instrumentadas el deterioro cognitivo y nos vamos al índice de masa corporal a la desnutrición y a la presencia de síndromes geriátricos ¿cuáles síndromes geriátricos? las caídas la depresión los déficits sensoriales tanto visual o auditivo el número de marcadores de fragilidad física como es la fuerza de aprehensión la actividad física disminuida la movilidad alterada así como la desnutrición y la pobre energía aquí CGA es la evaluación geriátrica integral y vieron que los pacientes que no iban a esta evaluación recibían los tratamientos usuales o lo que el oncólogo definía o decidía solo y por el otro lado tenemos a los pacientes que fueron a evaluación geriátrica integral donde participaron los oncólogos y los geriatras y modificaron el tratamiento en una muy buena proporción vean que el paciente con algún dato de fragilidad más del 57% modificó la toma de decisiones en el no frágil se conservó el tratamiento estándar y en el frágil se adecuaron incluso se mide la toxicidad incluso se habla del desempeño funcional previo y hay una serie de marcadores tanto clínicos como bioquímicos considerados para tomar esta toma de decisiones yo creo que la oncogeriatría ha demostrado utilidad para definir qué hacer o no hacer en este tipo de pacientes y sin perder de vista el estatus o lo que la fragilidad puede ser tan enriquecedora para decirnos qué hacer y qué no hacer situación que muchas veces representa un reto que es bastante difícil en este otro estudio se midió calidad de vida y los diferentes cuidados que se ofrecían a los pacientes ahora no sólo con cáncer yo creo que un mensaje interesante de transmitir es que los cuidados paliativos no deben de estar reservados para pacientes con cáncer los adultos mayores también se benefician de cuidados paliativos aunque no tengan cáncer una enfermedad crónica una pues un estatus de fragilidad podría representar un nicho de oportunidad para ofrecer o para trabajar en conjunto especialistas de endolor paliativistas y geriatras en este estudio que al final de tener una muestra muy grande porque es una muestra muy muy grande se consideró esta que cumplía los criterios de inclusión y exclusión para considerar los pacientes en enfermedades terminales y el objetivo principal era comparar los patrones de cuidados y aquí hay cosas muy interesantes vean que la proporción de gente con cáncer pues es muy alta casi 23 mil sujetos seguidos de los pacientes con demencia pacientes con enfermedad renal crónica con alguna enfermedad cardiopulmonar y con fragilidad aquí lo interesante pues sí es ver que hay un fenotipo muy característico de la fragilidad principalmente que era mucho más frecuente la gente que rebasaba los 80 años entre otras cosas y dentro de los outcomes que se resaltan en el estudio pues fue la proporción de pacientes con cáncer que recibió cuidados paliativos vean casi el 73% si lo comparamos con otras enfermedades apenas el 43% es para los frágiles con enfermedades cardiopulmonares 46 enfermedad renal crónica 50 y con demencia 61 también se observa cómo los pacientes mueren en unidades de cuidados intensivos la mayor proporción fue para los frágiles también se observa cómo los pacientes que tenían o que referían buen cuidado al final de la vida la mayor proporción fue para los pacientes con cáncer y la menor proporción para los pacientes con fragilidad por otro lado aquí en este estudio lo interesante es identificar las trayectorias de mortalidad en estos pacientes más que de mortalidad como la trayectoria que puede pues observarse independiente más bien asociada a la enfermedad y aquí en este estudio que tuvo como objetivo identificar los marcadores para un abordaje temprano y no esperar a que el paciente estuviera en una etapa final para entrar a ofrecer estos cuidados de calidad de la etapa final vean que se observan estas trayectorias que creo que son muy clásicas donde el paciente con cáncer pues vive más o menos estable y viene un deterioro agudo y finalmente muere pero ¿qué pasa con el paciente con una enfermedad crónica? esta es su trayectoria habitual está bien un rato y luego empeora y luego mejora y luego está bien y luego está muy mal y luego está bien pero ¿aquí qué pasa en esta trayectoria? posiblemente no está acompañado adecuadamente o no se están tratando además de los síntomas pues toda esta preparación para esta etapa final y ¿qué sucede con el paciente con deterioro cognitivo o demencia? ¿cómo es esta trayectoria de esta etapa final de la vida? vean que tiene bajas y altas bajas mucho menos pronunciadas que en el paciente con enfermedades crónicas descompensadas pero la trayectoria es lenta sí es desgastante y muchas veces poco atendida principalmente para los síntomas que le están afectando condiciones como es el estatus funcional y la calidad de vida aquí lo traté de separar para que ya no se les olvide estas trayectorias clínicas asociadas a cáncer es lo que habitualmente vemos la trayectoria asociada a una enfermedad o a un órgano la trayectoria asociada a la fragilidad y a la demencia y pues tener en mente que los tratamientos potencialmente curativo pues sí representa una etapa de tratamiento pero los cuidados paliativos físicos emocionales sociales e incluso espirituales también deberían de ser un reto y una atención que todo el paciente pues se merece creo que esta era del otro estudio solo para demostrar cómo la proporción de gente con fragilidad avanzada aquí las diferencias fueron significativas en aquellos que pues se les preguntaba la percepción de ellos respecto a su cuidado si se había tomado en cuenta cómo querían morir dónde querían morir si habían incluso hablado de un testamento de vida de directrices anticipadas y esto fue mucho más frecuente en los pacientes con cáncer y mucho menos frecuente en los pacientes con enfermedades crónicas o con fragilidad la fragilidad y los cuidados al final de la vida pues sí puede ser un potencial progresivo de este de este estado requiere de una integración de cuidados paliativos donde incluya mantener la calidad de vida y alivio de los síntomas y no sólo alivio de los síntomas por ejemplo el manejo de dolor apropiado por ejemplo examinar la lista de medicamentos quizás un mensaje de los geriatras sería siempre individualizar habrá medicamentos que ya no tengan que estar en esa lista porque ya la etapa de prevención de manejo de hipertensión o de diabetes etcétera a lo mejor ya no es importante seguir con esa lista de medicamentos misma que se tiene que revisar periódicamente en manejo sintomático siempre en el anciano empezar con dosis bajas y progresar lento y olvidarnos un poco de las recetas de cocina decir si el paciente tiene disnea le toca esto a ver vamos a ver por qué tiene la disnea es un adulto mayor qué características tiene el adulto mayor desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico que hace que las pautas terapéuticas se tengan que ajustar aplicación de tareas alternativas en esta etapa quizás sí donde además de preservar la funcionalidad manejar el dolor no olvidarnos del estado de ánimo y del riesgo de caídas así como pues pensar en liberar la dieta por ejemplo recomendar pues sea fraccionada poca cantidad de alto valor biológico o de alto valor calórico considerar suplementos no olvidar que siempre la nutrición en el adulto mayor es un foco de atención verificar acceso y pues también vigilar la cavidad oral y además en este tema de la anorexia asociada muchas veces al cáncer o a una enfermedad terminal hay algunas evidencias al respecto del acetato de megestrol sin embargo en el adulto mayor tiene más efectos adversos que en los adultos jóvenes por lo que tendrá que individualizarse establecer las metas de cuidado y no solo centrarnos en el enfermo sino también voltear a ver a la familia y al cuidador recordar que el estado funcional es fundamental para tomar decisiones y en este pequeño cuadro pues lo que pretendía demostrarles es como este deterioro funcional presente en la fragilidad también puede revertirse no pensar que porque el paciente ya es frágil incluso en esta etapa de la vida ya no se tenga que hacer más seguramente han escuchado de programas de prehabilitación exhaustivos para los pacientes oncológicos que han demostrado modificar los desenlaces o programas de intervención nutricia que han demostrado o que han impactado sobre los pacientes que van a ser sometidos tanto a cirugías oncológicas o a procedimientos oncológicos entonces sí aunque el paciente esté en estatus de fragilidad podemos trabajar para regresarlo a un estatus mucho más pues funcional finalmente decirles que la fragilidad es un proceso que incrementa la complejidad de los cuidados que pues sí experimenta una situación de déficits acumulados y que la fragilidad pues vivir y morir en un ambiente familiar y mantener la autonomía siempre va a ser algo que el paciente lo agradezca que sí la fragilidad exige coordinación de servicios de calidad y por supuesto retos con las siguientes diapositivas me gustaría concluir diciéndoles o recordándoles pues que es una realidad en el envejecimiento poblacional que todos los especialistas independientemente del área a la que nos dediquemos vamos a atender adultos mayores vamos a encontrar ancianos frágiles en nuestra consulta en nuestros escenarios de trabajo y que sí el frágil necesita más atención incluso la geriatría especializada está centrada para atender este tipo de pacientes es un manejo mucho más holístico el sistema de salud requiere una adaptación y no nos cansaremos de decirlo en todas las conferencias porque falta mucho por hacer al respecto que también es cierto que nos puede ayudar a la toma de decisiones un candidato o un paciente frágil puede ser no necesariamente candidato a procedimientos futiles y que sí la inclusión de cuidados paliativos no sólo para aliviar síntomas sino para mantener el estado funcional puede ser un gran reto aliviar el dolor por supuesto y el sufrimiento y que la fragilidad pudiera ayudar pues sí como ya les comentaba no sólo para el diagnóstico sino para también el tratamiento creo que esta es la última y agradezco su atención gracias aplausos 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 aplausos